El resultado siempre importa, pero lo es todo. Ya lo dijo el maestro, el camino es la recompensa. Nos puede ir espectacular, nos puede ir bien, hasta nos puede ir mal. Pero para nosotros los uruguayos, el único resultado posible es dejar el corazón en cada cosa que hacemos. Con respeto, compañerismo, confianza, disciplina, con valor, talento y amor en cada pelota. Eso es Uruguay, esos son nuestros valores. Vamos la celeste, lo que somos se ve en la cancha.